La que es la comidilla de todos en la casa de los famosos es Aileen Mujica y es que la conductora confesó algo que al parecer nadie sabía o por lo menos no se recordaba, que salió con Mel Gibson, ándate paseando. Resulta que la cubana presumió a todos los habitantes de la casa que tuvo un romance de tres meses con el actor de Hollywood y lo que para ella era un logro, para sus compañeros al parecer fue una burla, pues estaban siendo sarcásticos con ella, porque Aileen lo tuteó al llamarlo Mel y mientras contaba su anécdota de ensueño se hacían caras entre ellos en forma de burla, pero Mujica lo contaba como lo más exitoso que ha realizado en su vida. Cuando yo salí con Mel Gibson, te lo voy a jurar por mi hija Violeta y esto fue en serio. Yo me estaba separando, conozco a Mel cuando estaba haciendo Apocalipto, yo estaba en gira de teatro con Mel. ¿Por qué lo tutea? Porque ya nos tuteamos, tenemos confianza. Tres meses salimos. Y entonces yo me estaba separando y yo estoy en el hotel, lo conocí porque fui a las locaciones de Apocalipto, no sé qué. En vez de pedir la foto nos pusimos a conversar de Cuba, de los puros, porque él fuma puro. Y cuando me iba a ir, en vez de tomarle la foto, le digo, Mel, no habla ni papa de español, no. Te invito al teatro para que veas una obra de teatro, sé que a lo mejor no vas a entender nada, pero vente, me voy a la función y le comento a Polo Polo y a Alexis Hayala. Ellos son testigos y Lourdes Murguía también. Todos ellos son testigos de mi romance con Mel. Llego al teatro y Alexis y Polo Polo me hicieron bullying y se burlaron de mí. Segunda función del intermedio, viene el tipo de allá de backstage y me dice, señora Aileen, ahí está Mel, en la primera fila, él compró su boleto, yo le dije el boleto que usted me dejó, pero él no quiso, él lo compró, tatatá. Y cuando escucharon eso, Polo Polo y a Alexis Hayala, ay, que no sé qué. Bueno, salimos, echó toda la función, él se reía, pero yo creo que no entendía nada. Nos fuimos a cenar y a partir de ahí me dijo, ¿puedo pasar? Bueno, me dejó en el hotel y me dijo, ¿puedo pasar por ti mañana? Me va a buscar después de la función, me lleva para su casa a hacer una pasta, me prepara una pasta y me empieza a enseñar los roches de la película. Luego se siente en el piano y toca una canción de Pablo Milanés. Me llevó para el hotel y estuvimos hasta las 5 de la mañana porque le encanta el tequila. Ya hasta usuarios de las redes sociales andan comparando a Aileen con Mariana Ceoane, cuando ésta recuerda a su amorío de una noche con Luis Miguel y lo cuenta como su mayor éxito en la vida y una gran hazaña, cuando el sol de seguro ni la recuerda y dijeron que lo más probable es que Mel Gibson tampoco es como para que traiga en la mente el recuerdo con la actriz, pero ella lo presume como su gran amor. Aunque se le olvidó una cosita, que ambos estaban casados y como para cambiarle un poco dijo que ella era libre mientras que él le confesó que se estaba divorciando, la clásica para que caiga a Aileen pareces nueva. Marisol Camacho, la chismosa.